Este departamento posee un paisaje contrastante, ya que en la planicie domina el clima seco, árido, casi desértico, mientras que en sus cumbres se puede apreciar la espesa vegetación de sus bosques templados y húmedos. Hola amigos, les saluda Iliana Recinos, bienvenidos a su programa Cultura Guatemalteca. Hoy haremos un recorrido por San Agustín a Casahuatlán en el departamento del Progreso. Nos acompañen. Los contrastes de su naturaleza surgen por donde la vista se detenga. Las principales carreteras que surcan la comarca se internan en el seno de un chaparral espinoso, caluroso y seco, dominado por cactos y zarzas. Por supuesto que tiene su particular encanto. Con un accidentado relieve en el que destacan las montañas que son ramales de la Sierra de las Minas, y la depresión del río Motagua, se encuentra San Agustín a Casahuatlán. En el departamento del Progreso. Tiene un clima cálido tropical, y la agricultura es la dedicación económica predominante. Con cultivos de cacao, café, tabaco, trigo y una variada producción de frutas y verduras que se dan durante todo el año. De allí, que San Agustín a Casahuatlán se le conozca como el huerto de Guatemala. En la región, encontrará agricultores dedicados a la explotación del tabaco, el tomate, la caña de azúcar y los infaltables frijoles y el maíz. Lo que vemos en este instante es una plantación de pepino. Los agricultores cuidadosamente realizan la tarea de colocar una pita para evitar que el fruto toque el suelo, porque si lo hace, se pondrá amarillo. Y las estacas que vemos sirven de apoyo para la pita, misma que será la guía para la planta del pepino, para que éste se mantenga verde, regularmente de buena forma y sin manchas. Dos enormes bloques de la corteza de la tierra, conocidos como placas tectónicas de Norteamérica del Caribe, se unen en las tierras de Guatemala. El Progreso es uno de tantos departamentos que se encuentra justamente en la zona de contacto. El límite entre ambas es la célebre falla geológica del Motagua. Los terrenos situados al norte del río del mismo nombre incluyen la Sierra de las Minas. Estas son partes de la placa norteamericana. Los del sur incluyen montañas de la cordillera volcánica y pertenecen a la placa caribeña. Esta condición tiene implicaciones sobre la naturaleza de las rocas y el suelo. El roce de las placas puede producir enormes presiones. De esa cuenta, los materiales pétreos pueden modificarse intensamente. Parece que esa es la razón principal para que en el progreso, a lo largo del río Grande o Motagua, se hayan formado estas peculiares rocas verdes llamadas serpentinas. Junto a las serpentinas se produjo un mineral delicado, el jade. Únicamente California, Estados Unidos, Japón y China tienen yacimientos equivalentes. En el progreso también se formó un jade blanco, de grano fino y extraña belleza, formado por el mineral que los expertos denominan albita. Ambos tipos de jade constituyen un preciado regalo de la naturaleza.